Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Nos encontramos nuevamente en Verde Valle. El día de hoy creo que va a ser un video muy especial por lo que significa, por el personaje que tenemos el día de hoy. Si ya viste el título, te puedes dar cuenta que el día de hoy tenemos a un jugadorazo, un jugador de oro, mi querido Oribe Peralta. Por favor, palmas para el hermoso. Déjame decirte que tengo un choque de sentimientos. Lo dije antes de empezar este video. Cuando nosotros por primera vez nos contactamos por ahí para hacer algo, no voy a recordar tu pasado, pero estabas en otra institución, ya lo habíamos pactado, queríamos hacer algo antes del Clásico Nacional. Y pues mira, lo que es el destino, lo que es la vida, ahora estás del lado del equipo más mexicano, más grande del país. Entonces, ¿cómo se siente estar a unas semanas del Clásico Nacional y poder ahora representar de este lado tu primer Clásico? ¿Qué se va a sentir en ese momento? Déjame llegar primero. La verdad es que contento. Me tocó estar de otro lado, ahora estoy acá y quiero ganar, ¿no? Por lo que significa el partido y por lo que significarían los tres puntos para nosotros. Una pregunta que quiero hacerte antes de empezar este reto. Yo siempre lo que defiendo de Chivas es el recibimiento de la gente, ¿no? Creo yo que ningún club tiene la afición tan presente como lo es Chivas. Ya te ha tocado estos recibimientos, ¿cómo describirías o cuál es la diferencia del aficionado de Chivas a otros clubes? Digo, sin importar en la América, ya estuviste también en Santos, a otros clubes del país. ¿Cuál es la diferencia de Chivas? ¿Qué dices? ¿Esto es la característica del aficionado de Chivas? Se justifica mucho con el equipo y realmente está la afición de Chivas muy presente siempre. Tanto en los aeropuertos, como en los hoteles, como en los entrenamientos. Siempre están como muy ligados al equipo, muy conectados, ¿no? No solo en redes sociales o con muchos otros que entienden el partido. ¿Qué perdiste más? ¿Seguidores de la América o ganaste más seguidores de Chivas en redes? La verdad es que no. Parejo, ¿no? Yo creo que... No, no he puesto a checar los números. Pues bueno, ¿qué tan bueno eres para los penales, mi querido Oribe? ¿Más o menos? ¿Te avientas el brinquito como pulido o los tiras normal? ¿Y qué tan bueno eres para atajarlos? Yo creo que más bien. ¿Sí? Pues déjame decirte que yo soy pésimo, la verdad, pero en este video nos vamos a divertir. Vamos a hacer un reto. Cinco penales, cinco tiras, cinco tiro yo. Bueno, el perdedor se pone de ese lado dando las pompitas al sol y va a recibir cinco balonazos del lado del ganador. Espero no ganar porque pues sí me voy a acordar de tu pasado y te voy a dar con todo. ¿Estás listo? ¿Listo? Vamos a darle. Yo soy muy, muy malo para atajar penales. Necesito un motivador. Si te llevo a parar un penal de los cinco que no creo, te voy a hacer una petición. ¿Cuál? Si te atajo un penal, me regalas tu playera que usas en el Clásico Nacional. ¿Para ti o para regalarlo? No, para mí, para mí. Digo, ya si le quieres regalar algo a la gente, bienvenido, pero yo quiero tener ese recuerdo. Digo, la verdad, este tipo que está aquí con nosotros pasó a la historia, ¿no? O sea, pocos han sido los jugadores que están en los dos clubs, Chivas y América. Entonces, esto que estamos haciendo en el canal es historia pura y me gustaría tener un recuerdo de Oribe, del lado de mi rebaño. Entonces, todo ves cerrado. Y ya si no te paro ninguno, pues... Y unos zapatos para la gente. ¿Sí? ¡Órale! Pues bueno, ya lo vieron, Oribe va a regalar unos zapatos que se suscriban al canal. Y que nos sigan en nuestras redes. Cerrado. ¿Ya ven por qué lo quiero? Aunque tengo un pasado difícil, está aquí en el corazón, Chico. ¿Qué trajones, de su lado o de derecha? De todos modos, soy malo. ¿Quién te agarré a pedir? Tenemos historia pura. Tenemos playera de Oribe y Peralta. Haz un tip para tirar el penal, pero para meterlo... Aquí, díamelo. Señores, esto es histórico, ¿eh? Primer penal que atajo. No voy a perder la cabeza. Bueno, ya estamos agarrando la táctica, hermano, ¿eh? Nunca me había tocado empezar ganando... Una, una, una... Una, una, una... Una, una, una... Una, una, una... Una, una... Una, una, una... Pintadota, ¿eh? Pintadota, ¿eh? Yo la verdad es que ya me voy... Me voy contento. ¿Ya me has fallado penal? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Ahora la quieres? ¿En la izquierda? Quita el árbitro. No. Vengo motivado a los muchachos, ¿eh? ¡Carajo! Muy bien. Voy a aguantarle la mirada. Quita el árbitro. ¡Qué buena, señor! Por favor. Ah, estás motivado porque estás contra mí, ¿no? Estás motivado. Estás motivado. Tres, dos. Tres, dos. ¿Sabes qué? Tengo que aprender a mentrar a mí. ¿Cómo vamos? 3-2, ¿verdad? ¿Qué tal el referín? ¡Meno! ¡Estamos on fire, señor! ¡Tomas, voy! ¡Aquí tienes a tu tirador! ¡Yo me lo creo! ¡Quita el referín! ¿Ya tienes en cuenta cómo me da miedo? ¿Estás consciente de que si metes este penal te va a ganar? ¡Venga! ¡Presionando, eh! Acordándose de su pasado, ahí, marrullando Estoy bien nervioso, güey ¡Venga! ¡No! ¡No puede ser esto! ¡Venga, Oliver! ¡No! ¡No! ¡Para darle moral! ¡No se sienta tan mal! ¡Primera vez que ganamos unos penales, eh! En la historia del canal No sé si estaba muy motivado Lo que genera Oribe Peralta, señores, eh! ¡Muy motivado estaba! ¡Motivado! ¡Motivador, nato! ¡Híjole! Yo sé lo que viene en este momento Yo te lo dije, yo te lo advertí, Oliver Te voy a tener que dar tres balonazos con todo el dolor de mi corazón, hermano ¡Espero que no! ¡Pero mira! Tengo una mala puntería, entonces... Probablemente no te deje ¡No crees que me! ¡No me va a pegar ninguna! ¡Perdóname! A ver si no me corren de verde valle Después de lo que vamos a ver Mis queridos americanistas, los quiero mucho ¿Puedo mover? ¡Sí! ¡No! ¡Así, así! Los quiero mucho, mis queridos americanistas Pero... Me voy a acordar De cuando ese perro nos vacunaba Un milagro ¡Pulteadito, por favor! Sin ver ¡Así! ¡Soy malo, soy malo! Vamos a darle sin miedo, muchachos ¡Vale, Uribe! Estuvo cerquita ese, ¿eh? ¡Mierda! Más abajo y... Se acomodábamos las ideas ¿No? Ahí va ¿Es el último? Este es el último, son tres Pero sin ver, si no me pones nervioso ¡Quítale, referi! Ya se los advertí ¡Soy malón! ¡Soy malón! Pero ese primer penal atajado No se le va a olvidar en la vida Se jugó una revancha De un tiro ¿Un tiro? De ahí al travesoño ¡Órale! Igual otros tres paredones ¡Chau si! ¡La presión! ¡Ahhh! ¡Car... ¡Sí! ¡Órale! ¡Ahí va! Tres paredones Bien ganados No se vale llorar No se vale llorar Yo presenté odio ahí Como que está ardido de que le ganamos Uno, falta uno Cambio No me voy a mover como tú Yo no me moví Bueno mira Digamos que fue un empate Te gané en los penales Me ganaste en los tiros Mi querido Oribe Déjame decirte que de verdad es un honor Lejos de tu historial En club mexicanos Que sabemos que saliste de Santos Llegaste a la América Ahora estás en Chivas Creo que eres un jugador referente Para el país Para la historia de lo que México ha conseguido En torneos internacionales Y créeme que es un honor Poder compartir el cancha contigo De verdad que muchas felicidades Por todo lo que has hecho Muchas felicidades por el carácter Porque creo que no cualquier jugador Tiene la mentalidad de aceptar los retos Que tú has tenido Mucha gente te puede criticar De Chivas, de América Pero creo que pocos Son los jugadores que tienen los pantalones Que tú te viste para Para aceptar este reto Te deseo lo mejor ¿Qué más? Me encantaría verte campeón Con el rebaño sagrado Sería un sueño Imagínate No ser campeón En las dos instituciones Que podríamos decir Las más grandes del país Para no entrar en conflicto De quién es más grande que otro Aunque ya sabemos Que este es público más grande Le voy al más grande Desde chiquito le voy al mejor equipo Al mejor equipo No vamos a decir nombres Desde chiquito Toda la gente sabe A qué equipo le voy yo Desde chiquito le voy a ese equipo Desde chiquito eres Chivas Bueno No sabíamos Pero bueno Qué bueno que nos Que nos das el privilegio Muchísimas gracias Oribe Me debes una playera de chivas Le debes unos tenis a la gente Te debemos unos zapatos No, ya estás más endeudado que Con gusto Con gusto La verdad es que Apertar a la gente que te sigue A un gran aficionado de chivas Es como un agradecimiento Por todo el apoyo Que dan Gracias, gracias mi querido Oribe Entre ellos Este, tu hijo ¿No? Me comentabas que Que la primera vez que nos vimos Me dijo su esposa Como de que Es que te ponen en la casa Ya vimos tu cara Ahí festejando los goles Muchas gracias Te hermano Te mando un saludo Querido Diego El día de tu papá Fue mi hijo Cuando te regañe Diego Dile papá Yo no te hago caso a ti Yo le hago caso a Iván Porque es tu papá Oribe vamos a Vamos a hacer algo Que hice en videos anteriores Sabemos que eres un referente Producción Échame el plumón de la suerte Y por favor Para que esto quede marcado Regálame tu firma Con dedicatoria Para Iván Para el mejor chiva Lo que le quieras poner Para mi papá Le puedes poner Amigo No queda más Que agradecerte Por tu tiempo Por esta experiencia De verdad muchas muchas gracias Gracias por la aplicación Y te suelo mejor Esta es tu casa Cuando quieras una revancha Vamos a hacer todo Cuando quieras Lo hacemos Cuando quieras Órale Me gusta eso Me gusta eso Ustedes escriban Que quieren que apostemos No me queda más que agradecerte Decirle a toda la gente Que se suscriba al canal Para que esté al pendiente De todo lo que estamos haciendo Por acá Estén al pendiente De las redes sociales Vamos a regalar boletos Para el clásico nacional Entonces ahí pueden estar Al tanto No olviden seguirme En todas mis redes No olviden seguir A Oribe En todas sus redes Aquí en la caja de descripción Están sus redes Para que vayan Y le comenten Y le den la bienvenida Al rebaño sagrado Si aún no se la dan Y Una vez dicho todo esto Yo me voy a ir No sin antes recordarles Que esta vida con una sonrisa ¿Sabes cómo es? Esta vida con una sonrisa Es más sabrosa Esta vida con una sonrisa Es Más sabrosa Hasta la próxima Beso a tus fans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!